Yo te voy a poner una canción, pero yo te voy a poner la letra Y tú tienes que cantarla, pero con esto puesto en el oído, ¿vale o no? Y a ver, espérate Bueno, no rees mucho, ¿eh? Porque tú quieres decir hola primero Sí, hola, hola Venga, que no pasa nada Que no hay nadie viéndote ahora ¿Te escuchas? ¿Me escuchas o no? ¿A qué te oyes tú? Muy fuerte Pero se oye como un muppata A ver, que te voy a poner una ¿A qué te oyes tú? ¿Pero tú por qué hablas tan raro? ¿O onda que tú? ¿Ya? Ya Y la letra No, aquí Que no sé cómo empieza Que no sé cómo empieza Has dicho A ver No me puedes poner uno diferente Pero si siento te la sabes No, no me la sé Si te la sabes Que es la del color gran Volver a... Pero por aquí Venga Tengo que entender a conformar Con lo que la vida me da Dos manos de un agua para cantar Que me he liado Pero esta es muy difícil ¿Qué has hecho esta mañana? ¿Qué hemos hecho esta mañana? ¿Qué hemos hecho esta mañana? Hemos dado una panadería Ya queremos Whole A que hemos ido ¿Eh? ¿A qué hemos ido aquí, y luego hemos venido aquí, ah hemos venido aquí y hemos de lavar el coche. Vale, muy bien. He dicho coche, ¿no? He dicho coche, ¿a que sí? Es que la de aquí ha dicho, has dicho coche y me salía coche. ¿Sabes cómo te quiero decir? ¿Dónde has dormido hoy? He dormido en casa de mi hermana. ¿En casa de tu hermana? Sí. En la habitación de la Martina y tenía una colcha de la Frozen. ¿Y has dormido con la colcha de la Frozen? Sí. ¿Y la muñeca? Sí. Otra vez. Y con un muñeco para que no tuviera miedo. ¿Miedo? Miedo. ¿Y qué has comprado por internet? Hemos comprado unos anillos. Unas anillos. Unas anillos. ¿Has comprado? De la Pandora. Pero es que no sabemos si nos van a llegar bien. Porque eran tallas muy grandes. Entonces, no sé. Yo compré ahí y me vinieron pequeñas. Te llegaron pequeñas. Te llegaron pequeñas. Yo pedí un 39 y me llegó un 37. Ah, las botas. Sí. Se habla raro, ¿no? Sí. Hablan todo. Marta. ¿Más qué? Más qué? A ver, pregúnteme más. ¿Qué más te pregunto? No sé. ¿Eso desayunado? Un café con leche. ¿Y qué más? Ya está. Y otro café con leche en casa de mi mi hermana. Venga. ¡Dale a tu cuerpo alegre a Macarena! A tu cuerpo. ¡Dale a tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría, cosa buena, darle a tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena, Macarena tiene un novio que se llama, que se llama el apellido Victorino, y en la oscura de bandera el muchacho, se la dio con dos amigos Macarena tiene un novio que se llama, que se llama el apellido Victorino, y en la oscura de bandera el muchacho, se la dio con dos amigos Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría, cosa buena, darle a tu cuerpo alegría Macarena, eh Macarena, tío es que es muy difícil, aquí, 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 es que no se como empieza, como, vuelvo a decir eso, que no se como empieza, eh, dices, es que no se como empieza, como empieza, venga, so, aquí, 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 Me lo paro el taxi, me lo paro el taxi, la paro con una mano, la paro yo que yo la vi, cho cho, cho me paro el taxi, cho cho, cho me paro el taxi, no me importa si esta creyente, que no me sobe el ritmo, ella esta par accidente, aquí pero es que no se, ella hace todo, de todo, de todo, ella hace todo, de todo, de todo, de todo, como es, ella hace todo, de todo, ella hace todo, de todo, de todo, de todo, de todo, ella hace todo, de todo, de todo, de todo, ella hace todo, de todo, de todo, de todo, de todo, como es, no lo se, es que es imposible, ya no se la letra, aquí, es que no puede pensar y hablar, ponme una que yo me sepa, la de lo igual, a ver, como me he reido, bueno, odia Dios, venga, pero no odia Dios con esto, tienes que decir, si te ha gustado el vídeo, darle al like, claro, no, tú, 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 no, no, venga, no, venga, a ver, ¿qué tengo que decir? Si te ha gustado el vídeo, darle al like, Si os ha gustado el vídeo Tenéis que darle al like Pero mira allí Tenéis que darle al like ¿Cómo será así? Like No sé si tenéis que darle si me gusta Y que más Y luego Te suscribas Y luego tenéis que darle a suscribir ¿No? ¿Y qué más? Adiós Adiós, youtuber Nos vamos a hacer el vermouth Adiós Y yo acabo contando Yo no sé si tenéis que darle a mi agua Déjala aquí el agua Trememe mi vaso Niña Si no ¿Qué es fuerte? ¿Cuál es eso? ¿Qué? Mira A ver ¿Yo estoy grabando esta? Sí